Vamos a saludar ya al vicepresidente regional de COAG y responsable nacional de cítricos y agua de esta organización agropecuaria. Precisamente por los cítricos vamos a comenzar hablando con Pedro Antonio Gomariz, porque la campaña del limón ha sido un desastre. Señor Gomariz, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Ha sido así, ¿verdad? Un desastre. Un desastre, además, histórico. Yo soy la sexta generación de cítricultores y esto no lo habíamos vivido nunca. Hemos vivido quísis del limón, pero de esta magnitud ninguna. ¿Qué radiografía hace de la situación del sector del limón en este momento en la región? Pues ahora mismo es una radiografía en la que se están arrancando árboles, se están abandonando explotaciones. Los que estamos intentando seguir para adelante estamos gastándonos el dinero en tirar el limón al suelo. Si nos cuesta 22 céntimos, de 22 a 24 céntimos cultivar un kilo de limón, este año a eso hay que sumarle ese coste que nos vamos a recuperar, más unos 7 céntimos de tirar el limón al suelo. Es decir, vamos a tener unos 30 por encima de 30 céntimos negativos por explotación, sin ningún ingreso. Cuente qué empresa, qué persona, qué familia puede subsistir sin tener ingresos, teniendo los gastos y teniendo más gastos de lo normal. ¿Y por qué ha ocurrido esto, esta campaña? No se debe a un solo factor, se debe a muchos factores. Factor climático, hemos tenido la desgracia de tener varios episodios de Bedrisco, hemos tenido unas enfermedades que vienen, unas plagas que manchan el limón y no lo dejan comercial para poder venderlo en fresco. Esas plagas vienen del limón que vienen de terceros países. La entrada de limón de terceros países, Turquía, Sudáfrica, ahora Argentina, que encima está haciendo una competencia deslegal que no cumple lo mismo que nosotros, entran con esas plagas que nos manchan y nos destrozan nuestros cultivos y nuestros productos y a la misma vez hunden los precios porque no hundan los mercados con productos que nosotros tenemos producidos más baratos porque no cumplen las mismas normativas que nosotros y hunden. Más aparte que es un año históricamente de una producción muy alta debido a un aumento de plantación del limón en los últimos años. Se ha juntado que climáticamente, porque el limón es un cultivo que varía muchísimo su producción de un año a otro en función de la climatología. El año pasado estábamos en torno a un millón de toneladas de producción a nivel nacional y este año estamos por encima del millón trescientas mil toneladas. Esa variación también influye mucho en los mercados y no solo por la cantidad de árboles más que se han puesto, sino también por las condiciones climáticas. O sea, que toneladas de limones murcianos se han quedado sin recoger. ¿Ocurrirá lo mismo la campaña siguiente? Esperemos que no. También tiene que decir mucho la climatología, pero también tuvimos un episodio de granizo en la zona de fruta. El granizo, por desgracia, va siempre a las zonas donde están a punto de recolectar. Ahora estamos en la fruta, pues afecta. Climatológicamente, como se han tenido mucho tiempo los limones en el árbol, que todavía los tenemos, que los estamos tirando, más de cuatrocientas mil toneladas en la región de Murcia, que se dice muy pronto, de ochocientas mil, que suele ser una media de producción, que más del 50% se está tirando al suelo, eso también hace que el árbol se quede sin nutrientes y no tenga una floración fuerte. Entonces, de cara al año que viene, las expectativas es que la producción sea baja. Pero, claro, la bola de cristal tampoco la tenemos los agricultores. Me llega que los agricultores murcianos están sufriendo un trato desigual respecto de los de Andalucía y Valencia. ¿Esto es cierto? ¿Y si lo es, por qué ocurre? Y por partir de... Las causas no las sabemos. De hecho, pensamos que esto es un disparate surrealista, porque el limón se concentra en el Levante, Almería, Murcia y Alicante, y el cítrico, bueno, subimos un poquito más hasta Valencia y extiendramos un poco más Andalucía. Pero resulta que, tanto en los módulos del IRPF, en su bajada, como en una autorización excepcional de un producto fitosanitario para poder atajar estas plagas de cuarentena que han venido de terceros países, en los productos que vienen importados de Turquía, de Sudáfrica, etc., el Ministerio le ha dado autorización a la comunidad valenciana y a Andalucía y no se la ha dado a Murcia para el mismo producto. Igual que con el IRPF, le ha reducido los módulos a Andalucía y a Valencia y no nos lo ha reducido a los agricultores murcianos. No entendemos el por qué. Ahí está el agravio corporativo, ahí está la desigualdad. La Consejería de Murcia lo solicitó, se lo han denegado, ahora estamos pidiendo que, parece ser que la Consejería lo va a hacer, que se va a sumar en el tema del fitosanitario a lo que se le ha concedido a Valencia, pero todo esto depende del Ministerio. Entonces, pedimos que el Ministerio recapacite y que nos trate a todos los agricultores españoles por igual, más cuando esa bonificación viene para intentar corregir en parte el disparate de situación ruinosa que tenemos. Y si el 80% del limón español se produce en la región de Murcia, pues es lógico que el limón tenga las mismas ventajas o las mismas ayudas que el resto de las comunidades autónomas de edad, que nos limito. Lo ha mencionado antes, ¿hay una nueva plaga que se debe a los cítricos importados de países que no pertenecen a la Unión Europea y que está afectando a los limones o cítricos en general de la región? A los cítricos en general, al limón, a la mandarina, a la naranja, al pomelo, son trip, excisotrip, son trip dorsali parvipinum de la orquídea, sobre todo dorsali y de la orquídea, y es un bichito que lo que hace es comerse la corteza. Provoca lo que estamos viendo en estas imágenes, ¿verdad? Sí, se come la corteza, es ese bichito amarillo pequeño que ven, y lo que hace es comerse la corteza, no le afecta al fruto en su madurez, ni en su calidad organoléctrica, ni en su zumo, en nada, pero sí en su calidad visual. Y si el consumidor tiene que entender que al agricultor solo nos pagan la calidad visual perfecta. Un calibre determinado con una calidad perfecta no puede tener ningún solañazo, ni una mancha, etc. El resto no va destinado a la venta en fresco, va destinado a la industria, a hacer zumo, o como este caso, que la industria este año no ha sido capaz de comprar ni pagar ni siquiera el coste de recolección, estamos hablando ni siquiera no del producción, sino el coste de recolección, pues al final deriva yendo todo ese producto manchado visualmente al suelo, como está pasando, como se ve ahora mismo por toda la región. Cualquiera que salga a andar alrededor de Murcia ve los suelos llenos de limones, los árboles llenos de limones y la gente tirando, los agricultores estamos tirando limones al suelo, limones y demás cítricos. Entonces, este tri, que ya no es solo el daño que nos hace que se traiga producto de fuera, cuando un producto de fuera viene a España y los operadores nuestros lo venden a Europa o va directamente a Europa, al final, no solo es daño comercial que si nos induben a precio más barato, unas veces más barato y otras veces no más barato, pero al final genera una sobreoferta que hace que se baje todo el precio por general, no solo eso, sino el problema es que vienen con plagas que le afectan como esta al fruto y otras plagas que le afectan al árbol y como el mal seco que terminan secando los árboles. Estas plagas que aquí no están, que aquí no tenemos herramientas autorizadas, cuando decimos es la autorización excepcional, es porque no hay productos fitosanitarios, cada día se van eliminando todos, tendemos una agricultura sostenible, una agricultura ecológica en la que se funciona con fauna auxiliar, se sueltan bichitos para que se coman los otros bichitos, pero claro, eso ante una plaga nueva que viene de otro país que aquí no está, rompe los equilibrios que tenemos y no hay más remedio que utilizar un producto fitosanitario, un producto químico para bajar esa población y volver a restablecer un equilibrio. Claro, eso requiere una autorización excepcional, que no nos podemos esperar años a que la den, porque si no, los daños son irreparables. Y aquí estamos en la lentitud de las administraciones o en el agrario comparativo, que a una comunidad autónoma sí, a otra comunidad autónoma no, y así estamos. El bicho no entiende de bandera autonómica. Otra cosa que les rompe a ustedes es la sequía, la desertificación, la falta de agua, en fin. Ya algo avanzaba Francisco Gil esta tarde en relación con movilizaciones. Ustedes reclaman ayudas directas al Estado por esta cuestión, ¿verdad? Ayudas directas y permitir actuaciones como los riegos de socorro y los riegos sociales. El secano de la región, por la sequía estamos afectados todos, riegadío y secano, cada uno con consecuencias, lo que pasa que el secano obviamente tiene que pierde la cosecha, el cereal la ha perdido, la almendra más de un 60%, el olivar no va a tener cosecha y están empezando a secarse de olivos, el tema de la viña no borra, si no borra no tiene cosecha. El secano es hoy ya dramático su situación y aquí en la región de Murcia no se entiende por qué no se puede dar un riego de socorro si un agricultor coge una cuba como cualquier persona riega una maceta, coge una cuba para darle un riego que esto no es para sacar cosecha, no es para sacar rendimiento, sino es para que no se te seque el árbol, que en secano se tarda una década en tener cosecha y en criar un árbol, no está permitido legalmente, incluso si es un delito contra el medioambiente, esto en otras comunidades autónomas no pasa. Entonces, volvemos a este agravio comparativo entre comunidades autónomas y volvemos a que esto en la región más seca de España, casi desértica, pues que no podamos tomar medidas para atajar este cambio climático y estabilizar si queremos seguir teniendo una vegetación que es un pulmón limpio que consume CO2 entre situaciones extremas, pues tienen que haber medidas extraordinarias y no las hay. Aparte de la ayuda directa porque vemos lo mismo, agricultores con una renta cero, con un aumento exponencial de los gastos porque cuando te cae un pedrisco, cuando no te cae agua, cuando hay una inclemencia climática, aparte de tener, la consecuencia directa es tener menos cosecha. La siguiente, poner en peligro tu plantación. Pero es que eso lleva aparejado, para que no pase eso, intenta un aumento de costes, intenta hacer todo lo posible para curar el árbol por el granizo, para intentar echar cualquier cosa para que el árbol no se seque o que lleve un complemento por esa falta de agua. Eso es un aumento directo de los costes en una situación en la que tienen menos ingresos o ingresos cero, con lo cual es más ruina para la agricultura. Por eso lo de la ayuda directa. Hay que explicar uno cuando pide una ayuda por lo que hay. La ayuda es cuando ya no hay más remedio y cuando la situación es dramática como la que es. Y si queremos seguir teniendo árboles tanto en regadío como secano y sobre todo a corto plazo en secano, necesitamos que haya respuesta de las administraciones. Ustedes piden varias medidas más que próximamente en las próximas horas van a detallar conjuntamente con Asaja. Con Asaja y en las próximas horas se va a explicar la movilización como ha adelantado Paco Gil para la semana que viene y bueno, vamos a hacer una concentración y bueno, en esto por esta situación tan dramática porque esta situación dramática de la sequía trae más situaciones dramáticas. ¿Cómo, por ejemplo? Como el aumento de los daños por la fauna silvestre cinegética y no cinegética porque claro, no solo no llueve en el secano en los cultivos agrícolas tampoco llueve en las zonas forestales en los montes eso que hace que los animales no tengan ni agua ni alimentación donde van a comer donde hay comida que es en las explotaciones agrícolas y esto hace que si encima que el árbol no crece porque no llueve que no se mueve vegetativamente se concentran todos los animales en esos árboles pues rompen ramas quiebran ramas roben troncos es decir destrozan las plantas claro son problemas que se van aparejando ante esto volvemos a lo mismo medidas excepcionales hay una medida de actuación para controlar poblaciones dictadas por la administración hay una hay una resolución de daños hay una orden de emergencia cinegética para el jabalí porque no solo hace daño a la agricultura estos animales estas superpoblaciones de animales llevan garrapatas que traen enfermedades entonces hay herramientas de la administración pero se están quedando insuficientes debido a esta sequía que está aumentando la concentración y el aumento de poblaciones en las zonas agrícolas entonces pues la administración tiene que como estamos hablando medidas excepcionales ante situaciones excepcionales porque si no nos quedaremos sin cultivo Pedro Gomariz hemos aprendido mucho muchísimas gracias gracias a vosotros esta radiografía del sector ya nos queda claro cómo está el sector en especial el cítrico seguimos en contacto muchas gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros